Ya nos hemos reunido algunas veces en la municipalidad, hemos coordinado con algunos migrantes también de aquí de San Vicente para que estén de acuerdo en el diseño, hoy no puede haber ya cambios del diseño, hoy les venimos a presentar ya el diseño oficial de cómo se va a construir la cancha, cuáles van a ser los costos que vamos a erogar cada una de las dos partes, tanto ustedes como comunidad y nosotros como municipalidad. Hemos acordado con Don Juan, con la directiva y con algunas personas que la municipalidad va a poner un poco más, más bien agradecerles por la apertura, pero sobre todo por habernos unido para poder construir este proyecto que ustedes han anhelado por muchos años. Quizás Dios quiera, vamos a llegar y hacer realidad la obra que hoy nos van a presentar en el video. A lo mejor, como dijo el señor alcalde, cambios no va a haber. De acuerdo a lo que está diseñado, hemos tenido algunas reuniones y de esos cambios no va a haber. Los valores tampoco, no se van a lo mejor menorar y no va a haber cambios. El proyecto contempla una necesidad básica que es el cubrir el espacio de la cancha. Lo que son las camineras también, todo lo que es las veredas adyacentes, lo que es el adoquinado de los estacionamientos, el recapeo de la cancha, pintado de la cancha, construcción de nuevos graderías y una pérgola que une la cubierta con este espacio en el que está. El recubrimiento de lo que es el muro de contención de la fachada principal, todos los espacios que tiene la infraestructura son accesibles para personas con discapacidad. Todo eso está incluido y es el costo que se ha determinado en base a los APUS, a los análisis de precios unitarios, que tiene un valor de 125.759.65 sin IVA. Cuidado, vayan a pensar que solamente, o vayan a decir que está costando eso solamente la cubierta de la cancha, las cosas no son así, es un trabajo que incluye algunas obras. Una inquietud traigo de parte de allá, que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de reunirse para analizar más a fondo el video, bien bonito, pero por motivo de que nosotros necesitamos que las cosas se hagan como deben de ser. Que nosotros necesitamos un poco más de detalles, se me hacen llegar o hagan llegar a la directiva de allá, yo comprendo que los de aquí ya tienen. Lamentablemente, lamentablemente, los de allá estamos un poquito desinformados. A ver que todo esté de acorde al presupuesto, ya que nosotros también estamos manejando el dinero que del mismo barrio nos dan. Yo no estoy autorizado para firmar, no sin antes analizar, que ellos analicen todos los pormenores y los detalles. Nuestra intención es solamente salvaguardar y hacer que se hagan las cosas como deben de ser. No vamos a dar un pie atrás nosotros aquí ya. Nosotros hemos decidido hacer y como que sea, vamos a solucionar el costo. Prácticamente vamos a comenzar, dejar para otro año y me veo medio difícil ya. Yo no entro en ningún conflicto interno, no. Toda la documentación se ha dado y ahí internamente ustedes verán cómo se conectan. Y todo está claro. Queridos amigos, familiares, todos los que asistimos allí en Nueva York, tengan plena confianza. Esperemos después de Dios que todo salga bien. En eso, don Juanito, más bien un día firmemos oficialmente el inicio de la construcción. De aquí a Tideco hay que correr para contratar y no quedar mal en las fiestas. Gracias.